Un sueño te desvela, te hace crecer, aunque te veas más pequeño, te hace ir por más, te hace reír, te hace llorar, te lleva hasta arriba y hasta abajo, te mantiene en movimiento y te mueve hasta donde quieres llegar, porque un sueño es el motor más poderoso del mundo. Onda, the power of dreams. Gracias. Gracias.